El sueño es una realización de deseos, del libro Freud y Lacan Hablados I, de Miguel Óscar Menasa. Freud propone, en el comienzo de este capítulo, una lectura científica. Cuando hablamos de lectura como producción, vimos que había una lectura ingenua que no tenía nada de ingenuo, porque la lectura ingenua utilizada para leer los modelos ideológicos del Estado, es decir, era la lectura más tendenciosa. Dijimos que nosotros íbamos a hacer una lectura epistemológica de la obra de Freud y que esa manera de leer no era productiva, en tanto no producía conceptos, sino que mostraba el desarrollo, el modo en que esta ciencia particular había producido su objeto de conocimiento. Esto nos dio la oportunidad de discriminar el modo de exposición y el modo de investigación. De discriminar lo que era un escrito, un simple escrito, de una escritura, y habíamos dicho que el texto de la interpretación de los sueños era una escritura porque en él se podían leer los instrumentos teóricos y la materia prima teórica sobre la cual se había trabajado teóricamente para producir el concepto. Y por último, la lectura epistemológica sería una lectura llena de interrupciones, sería una lectura donde cabrían todas las preguntas que ahora nos vamos a hacer y que Freud, para poder mantener la tesis propuesta en el capítulo anterior, pregunta y abandona. En la lectura científica, yo tengo que despojarme de todo pensamiento, aún de la lectura epistemológica, y proponerme encontrar la lógica interna propia del trabajo que estoy leyendo. En el mismo instante, dice Freud, que acabamos de demostrar en el capítulo anterior que el sueño es una realización de deseos, tenemos dos caminos. Continuar la tesis, el sueño es una realización de deseos, o hacernos las siguientes preguntas tan importantes. ¿De dónde procede la forma singular y desorientada en la que tal realización de deseos queda expresada? ¿Qué transformación han sufrido las ideas oníricas hasta constituir el sueño manifiesto, tal y como al despertar lo recordamos? ¿En qué forma y por qué caminos se ha llevado a cabo esta transformación? ¿De dónde procede el material cuya elaboración ha dado cuerpo al sueño? ¿Cuál es el origen de alguna de las peculiaridades que hemos podido observar en las ideas oníricas, por ejemplo, la de que pueden contradecirse unas a otras? Por último, ¿puede el sueño revelarnos algo sobre nuestros procesos psíquicos internos y puede su contenido rectificar opiniones que durante el día mantenemos? Freud, después de hacerse todas estas preguntas, que son las preguntas que le abren cuando él determina que el sueño es una realización de deseos, dice, todo eso es proceso imaginario, nada que ver con el proceso teórico. El proceso teórico tiene que permanecer fiel a la tesis propuesta. Entonces, él, en este capítulo, el sueño como una realización de deseos, Freud vuelve a insistir en que esto que estamos leyendo es el modo de exponer lo que él ya descubrió. En tanto, no vamos a tomar el camino de las dudas, momento de la investigación, sino que vamos a tomar el camino que sugiere la tesis, momento de la exposición. Esto era el paréntesis para ver cómo Freud entraba en el capítulo. Una vez dentro del capítulo, nos obliga a discriminar el don de la realización, es decir, nos obliga a discriminar realidad material objetiva de realidad psíquica. Como una realización, cuando pongo como una realización, el sueño es como una realización de deseos, la palabra realización proviene de la demarcación de la realidad objetiva. En la realidad objetiva, lo que ocurre cuando se sueña es que acontece como una realización de deseos, no una realización de deseos, parecido a una realización de deseos. Es decir, volvemos a un problema de la técnica que tantas veces nos va a llamar la atención. Si en la realidad material el sueño es como una realización de deseos, es en la realidad psíquica donde existe este acontecimiento de la realización de deseos. Por lo tanto, en este capítulo Freud nos plantea algo altamente interesante en el sentido de que por lo menos una doble alteridad del sujeto. Pues el como realizado habla del sujeto inmerso en una realidad con un otro semejante, con el cual se establecen lazos invisibles y, si nos permitimos una generalización, no conscientes. Se llaman las relaciones sociales. Pero Freud produce en el como la realidad psíquica. Y en la realidad psíquica el sujeto padece una alteridad diferente con otro que no es su semejante, con un otro que propone para el sujeto un escenario de aconteceres del cual nada sabría. Por lo tanto, el campo ideológico que abre este capítulo de la interpretación de los sueños, el campo ideológico que abre el psicoanálisis, es el campo de un saber no sabido por el sujeto. En esta doble alteridad se desarrolla en la realización del deseo. Cuestiones a delimitar antes de entrar en los próximos capítulos. En la clínica es inconveniente valorar el proceso psicoanalítico teniendo en cuenta la realidad objetiva del sujeto en psicoanálisis. El como nos habla de que no se trata de la realidad objetiva o de que si se tratase de la realidad objetiva, si eso ocurriera, tendría la estructura de como la realización de un deseo. Esto nos está diciendo que un tratamiento progresa o no progresa en tanto se pueda discriminar absolutamente la realidad material de la realidad psíquica y trabajar sobre la realidad psíquica, que es sobre la única realidad que está autorizado a trabajar el psicoanálisis. El mecanismo por el cual el sujeto del psicoanálisis transforma su vida cotidiana es algo muy poco estudiado por el psicoanálisis. Si le preguntamos a cualquier gran psicoanalista, bocajarro, por sorpresa, qué puede decirnos de estas transformaciones, habrá siempre una respuesta imaginaria. Como el sujeto en psicoanálisis nunca había hablado, nunca se le había pedido que hablara, entonces este mecanismo del hablar hace que el sujeto pueda relacionarse mejor. Absolutamente imaginarios como imaginarias son las atribuciones que el paciente hace al psicoanalista. Desde chamán, como el médico común, hasta Dios, como el médico común. Es decir, que según donde queda ubicado en esta escala el médico, el psicoanalista, el psicólogo, se producen o no transformaciones en su vida cotidiana. Hay una interpretación que molesta mucho que es ¿Usted hoy acaba de comenzar su psicoanálisis? ¿Usted mañana comenzará su psicoanálisis? O ¿Usted ha comenzado su psicoanálisis antes de ayer? Que es una grosería y como una insolencia, en tanto el sujeto está psicoanalizándose desde hace dos, tres, cinco años. Pero hay algo de verdad en esto. Es que pasa mucho tiempo hasta que uno se acostumbra a entender que la realidad material o objetiva nada tiene que ver con la realidad psíquica. De cada mil dolores de cabeza, solamente el 10% de las veces yo resuelvo psíquicamente el problema. El 90% de las otras veces siempre pienso, aunque a veces reconozco que no lo haga, en tomarme una café aspirina en pensar que hay mucho humo en la sala u otra razón cualquiera. Que aún yo mismo no puedo integrar las funciones de mi cuerpo al sistema psíquico, sino sólo el 10% de las veces que me toca pensarlo. Dios ha muerto, pero en los libros. Ustedes saben, como yo, que Dios vive en nuestros corazones, que más de uno de nosotros, sino todos, tenemos grandes conversaciones con Él, que las mujeres, según ciertos psicoanalistas modernos, sólo gozan con Dios si es que Dios no ha muerto. Dios ha muerto en los libros. Los libros, las escrituras, tienen la característica de producir transformaciones en la cadena humana mucho antes que estas transformaciones se produzcan en la cadena humana. Por eso se dice que la escritura tiene ese poder, no tanto de transformar el pasado en tanto describe de alguna manera lo históricamente posible para el hombre y forja el futuro. Produce hechos sociales que todavía no se produjeron. Es decir, que habrán de producirse. El psicoanálisis es una ciencia joven. Para poder pensar en la física con elementos de las matemáticas, pasaron 2.000 años. Es decir, para que podamos pensar con elementos del psicoanálisis la vida cotidiana, no sé si tendrán que pasar 2.000 años, pero sé que 87 son pocos. Tenemos que tener en cuenta que no hay solamente una ruptura conceptual. El psicoanálisis no rompe solamente con la teoría de la función psíquica que daba como centro capacitado para ordenar el psiquismo, la conciencia, sino que a nivel del campo rompe con una filosofía y a nivel de la vida introduce el aspecto sexual como lo más importante de la vida psíquica de los sujetos. Es decir, transforma todos los estatus del hombre. El surrealismo hubiera sido otro sin psicoanálisis. La arquitectura actual hubiera sido otra. Es decir, un concepto científico, cuando lo es, es decir, cuando devela algo que el sujeto de raquio padecía sin comprender, transforma también toda la ideología del hombre. Es decir, su manera de amar, su manera de pensar, su manera de escribir. Decía que el capítulo que estamos tratando es donde Freud produce una u otra alteridad para el sujeto. Impone que se discrimine realidad objetiva de la realidad psíquica. Impide que se crea que ayer soñé con usted es ayer soñé con usted. Muestra que eso es el modo de expresión del sueño, del capítulo anterior, y que los sueños no tienen ningún sentido. Solo tienen sentido después de haber pasado por la interpretación psicoanalítica. Es decir, que el sentido que tienen los sueños está determinado teóricamente. Pueden tener otro sentido de lo que el psicoanálisis interpreta o pueden producir situaciones sexuales pero no interesantes para el psicoanálisis. La sexualidad que interesa, la única sexualidad que le interesa, por eso que los progresos sexuales, sociales, económicos de los pacientes no se deben tanto al psicoanálisis como a la ideología de los psicoanalistas. Es la sexualidad inconsciente, infantil, reprimido. Si después usted, con esa sexualidad, va para abajo, para arriba, para atrás, para adelante o para al costado, ese es su problema. Fundamental entender esto. El psicoanálisis dirige la cura para no dirigir al paciente. Por lo tanto, tener concepciones morales o éticas acerca de la realidad objetiva es muy malo para un psicoanalista y más aún para el paciente. A Freud le cuenta un sueño a su hija de ocho años que relata de esta manera. Fíjate que he soñado que Emilio era de uno de nosotros. Emilio era un vecino de doce años que les había acompañado por la tarde a una excursión y había conquistado la simpatía de la niña. Os llamaba papá y mamá y dormía con nosotros en la alcoba grande. Entonces venía mamá y echaba un puñado de bombones envueltos en papeles verdes y azules debajo de las camas. Él interpreta por qué Emilio duerme en casa diciendo que el sueño transforma la formalidad del niño que durante la excursión le dice a cada rato esperar a papá y a mamá en una adopción duradera y relaciona también lo de los bombones con lo que le cuenta su mujer acerca de que ella no había accedido al pedido de la niña que le diese una moneda para cogerlos de una máquina donde los había envueltos en papeles de brillantes colores. ¿Pero por qué los tira su madre debajo de su cama? Es un detalle imposible de esclarecer dice sin interrogar a la niña analíticamente. Es decir, no puede meterla en tratamiento psicoanalítico tiene que generar transferencia cuando la interroga psicoanalíticamente ya comienza su psicoanálisis. No era la intención. La intención era mostrar como el sueño de los niños alterando el tiempo del verbo como lo habíamos visto en la primera glosa del sueño de Irma donde Freud estaba con los invitados que el día anterior había pensado invitar a su casa. Había transformado el subjuntivo en presente del indicativo. Por este mecanismo el sueño de los niños realiza sus deseos. Es decir, transformando el optativo en presente del indicativo. Verificaciones que le llevan a decir a Freud cosas que modernas investigaciones demuestran que el deseo siempre se realiza en presente. O sea, que el presente es el tiempo en el que el deseo se presenta como realizado. Sobre el tema de este capítulo él vuelve a hablar al final del libro en Psicología de los procesos oníricos donde habla bastante más del deseo e intenta una génesis del mismo es decir, una génesis metafísica en tanto él piensa en un origen del deseo. Llega a decir que el deseo es lo psíquico verdaderamente real. El motor de la producción humana es el deseo inconsciente. Aquí no dice nada de eso. Por eso es interesante. Aquí cuentan los sueños de los niños. Fresas, frambuesas... No me dejan comer las fresas para mostrar que no solamente cambia el subjuntivo por el presente de indicativo sino que transgrede una ley. Freud no lo hace porque no es su intención. Su intención es mostrar cómo se hace el seguimiento del deseo. O sea, sigue su tesis. Como habíamos visto en el capítulo anterior al estudiar el análisis del sueño de Irma no era para averiguar alguna inhibición funcional de Freud sino para leer en este texto cómo Freud nos legaba la interpretación de los sueños. Habíamos dicho que no era un sueño soñado para que nosotros lo leyéramos. Puesto ahí, en la interpretación de los sueños el mismo día que escribe una carta a su amigo Flies diciéndole que se imagina que en el futuro la puerta de su casa habrá una placa de mármol que diga aquí el 24 de julio de 1895 se le reveló al doctor Simon Freud el enigma de los sueños. No fue un sueño simplemente soñado para mostrar su egoísmo con respecto a sus amigos o la culpa de todo sujeto por la opción en su propia constitución como objeto donde tiene que decidirse por el asesinato del padre o el goce con la madre. No soñó para eso. Además soñó y puso el sueño en el capítulo de la interpretación de los sueños para mostrarnos a nosotros cómo se interpretaba un sueño. Cuando él cuenta el sueño de las fresas Anna Freud fresa frambuesa papilla también nos quiere decir que el niño no sólo realiza el deseo cotidiano sino que lo cotidiano le presta para gozar como las fresas sino que en el mismo movimiento tragredo una ley es decir la ley del incesto. No se sabe habría que averiguar si ese día el sujeto infantil se decidió por darle el goce a la madre o por asesinar al padre. Pregunta En el comienzo de la clase cuando hablaste de la propuesta de la lectura epistemológica de la obra de Simon Freud dijiste como hoy que la lectura epistemológica no era una lectura productiva. Me quedé pensando mientras hablaba sobre el tema referente a la cuestión del deseo que retoma como dijiste en el capítulo 7 de la interpretación. Yo me quedé pensando en el sentido del proceso de lectura. La lectura ingenua la lectura literal la lectura teórica que produce la ruptura epistemológica en la interpretación de los sueños y una tercera lectura que es la lectura epistemológica filosófica que discrimina justamente la prehistoria del conocimiento de la historia. O son tres trabajos diferentes tres diferentes maneras de acercarse al texto. Frente a la elaboración de Freud frente a la conceptualización que él hace acerca del origen del deseo y siguiendo la lectura de la obra en la segunda tópica digo hay una teoría genética y estructural del modo de producción de lo psíquico pero que me brinda una teoría genética y estructural del modo de producción de la enfermedad el síntoma en general. Y si el deseo reprimido es el motor de la génesis tanto de la enfermedad como de la salud entonces cuando voy a ver el capítulo 7 digo ¿esto qué es? ¿la teorización mítica de un comienzo del deseo en esa relación primaria para construir esa teoría genética y estructural? Comienza como digo yo como dice él es así relación con la madre y eso le permite a su vea hablar de identidad de percepción e identidad de memoria para diferenciar proceso primario de secundario. Entonces hago la lectura epistemológica y digo una pregunta por los orígenes y hago otra vez la crítica ideológica o si sigo leyendo la obra en la metapsicología segunda tópica digo no esto no es una pregunta por los orígenes esto es el modo en que la causa psíquica da como efecto el síntoma el acto fallido esa lectura epistemológica filosófica es en parte del proceso es parte del proceso productivo me parece porque decir si es productiva o no es productiva es una vieja discusión todo tiene que ver la lectura teórica si la lectura epistemológica filosófica se pierde es correcto que la palabra mítica la pone una lectura viciada es decir la lectura epistemológica que como vimos viene de una ideología se dice que el proceso tiene que ser así entonces está claro que la palabra mítica cuando digo el origen mítico ahí estuve haciendo epistemología aunque después usted me demuestre 20 años después en el texto del 23 que eso en realidad era la formulación de la génesis es decir de la causa y además esto es muy interesante porque es como yo también puedo esterotipar la lectura epistemológica tanto me sirvió para ubicar dentro de la teoría en el sentido que yo me puedo apartar ahora de la tesis precisamente por marcar que es mítico el origen lo que pasa que todas las preguntas por el origen pero eso ya es estructuralismo ya ve que me estoy jugando por algo si tiene usted razón en el sentido que no se ve donde queda la lectura yo no creo que sea parte del subjuntivo la lectura epistemológica creo que es parte del proceso productivo teórico científico eso sí pregunta cuando está produciendo Freud así cuando está escribiendo la interpretación de los sueños la mayor preocupación es que esté bien escrito ahí la epistemología no se está construyendo sino después en el modo de leer su propia obra a lo largo del desarrollo la epistemología de Freud son paréntesis él tiene muchos intentos epistemológicos dentro de su obra pero son paréntesis está explicando por ejemplo ahora vamos a ver en los próximos capítulos que de pronto dice no se puede comparar con nada conocido esto es un enfoque epistemológico ¿por qué? porque si es nuevo todo intento de comparación es asimilación otro intento epistemológico es en 1939 cuando dice que cuando se encontraba en el magma de la realidad apareció la teoría de los sueños y a partir de la teoría de los sueños supo qué tenía que hacer con los pacientes quiero decir que él fija en el 39 como una irrupción teórica novedosa diferente a lo anterior a la interpretación de los sueños pero son paréntesis no discrimina métodos de exposición y de investigación por eso que cuando uno lo habla se le mezcla todos los capítulos son expositivos y hay investigación dentro del capítulo como si él siguiera tomando notas hay lugares donde él no se somete a la escritura porque él ya tenía escrito también articular también es arquitecto también hace collage él sueña el sueño interpreta el sueño y lo deja descansar cinco años es una escritura de cualquier manera mítico nos quiere decir que cuando hable del capítulo 7 y dentro del mismo la realización de deseos yo no muestre que es una posibilidad de pensar el origen del deseo como lo plantea Freud es una posibilidad de pensarlo es una pregunta por los orígenes pero hacia el futuro no hacia los orígenes a mi entender él lo resuelve más allá del principio del placer recién ahí resuelve eso recién ahí puedo pensar aquella pregunta por los orígenes y si tenía destino mostrar como la causa en realidad venía del futuro del impulso de muerte no del impulso de vida porque más allá está fijado en el instinto de vida sobre la necesidad que abalga el deseo sobre el apremio de la vida sobre la primera experiencia de satisfacción el placer y el deseo que va a tratar de repetir aquella primera experiencia esta concepción se transforma en más allá del principio del placer es de la pulsión de muerte desde donde viene la compulsión a la repetición notas 1 el interés del psicoanálisis es puramente científico no dije que el único interés del psicoanálisis era científico dije que el interés científico del psicoanálisis iba mostrando en el transcurso del tiempo que después de 7 u 8 años que para que se produjeran realmente efectos psicoanalíticos había que desatender la persona es decir no es el ser sufriente que se viene a psicoanalizar eso no quiere decir que el sujeto psíquico que se analiza después se las arregle con el ser sufriente de otra manera pero no lo sé hay unos que se las arreglan y hay otros que no se las arreglan es muy interesante viene el sujeto sufriente yo hombre voy pero una vez que estoy en el diván como hay una teoría que dice que si yo hablo se llama asociación libre y cuando me detengo resistencia ahí me someto a la ley de una teoría no ya la ley social o arquetípica o de belleza o de bendad entonces cuando Lacan dice la cura es un beneficio extraordinario no dice no hay beneficios dice que es un beneficio extraordinario y extraordinario quiere decir una vez de vez en cuando pero también quiere decir extra quiere decir que el psicoanálisis además de psicoanalizarte de constituirte como sujeto psíquico además te regala la curación esto no quiere decir que el psicoanálisis no sirva para curar yo curo con el psicoanálisis pero no se trata de eso se trata de que el psicoanálisis dice seguramente habrá más beneficios secundario cuando menos nos ocupemos de los beneficios extraordinarios yo una vez recibí una felicitación por un paciente asmático en el sentido de que el paciente me refiere en la primera entrevista entre 100 cosas más que padece ataques asmáticos y después de 5 años me volvió a mencionar de nuevo el asma para decirme que no tenía más no sabró nunca si seguía teniendo sus ataques ni mencionaba los ataques hay que entender que es el sistema porque si no no entiendo lo del dolor de cabeza del principio es un sistema no es la cabeza el dolor es lo manifiesto interesa relativamente la enfermedad normalmente es una excusa en el sentido de que yo no trataba de hablar de la experiencia personal que tanto les interesa pero la experiencia personal el síntoma que trae el paciente se va son pacientes muy especiales aquellos que mantienen sus síntomas es decir muy algo es decir muy envidiosos el paciente mismo se da cuenta que es un estorbo la realización de la enfermedad el paciente se da cuenta en la relación con el psicoanalista que el psicoanalista también es un ser humano y que la enfermedad lo equivoca le produce equívoco lo asusta a veces entonces el paciente solito se va curando pero rápidamente es lo primero que pasa a mí no me gustan los pacientes enfermos entonces yo les curo rápidamente para que se puedan psicoanalizar un libro de Miguel Oscar Menaza ¡Gracias! ¡Gracias!